hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de mariama torres puntocom o de tirate sin miedo puntocom hoy vamos a aprender cómo hacer los correos de seguimiento y los brocas en el web lo primero que va a hacer es entrar a la cuenta con tu nombre de usuario y tu contraseña aquí le vas a dar login y estás adentro yo siempre recomiendo que salves la contraseña porque si se te pierde o se te olvida pues la tienes ahí a la mano entonces ya estás en el área de tu tu oficina virtual vas a ver cuál lista quieres trabajar aquí vas a manejar las listas en este caso michel solamente tiene una lista pero si tuviese más creadas hay que escoger cuál es la lista que quieres trabajar vas a suponer que tuviese otras pero escogimos esta se le da clic y automáticamente estamos en la receta de la semana entonces aquí vas a ir a escoger los correos como los vas a enviar te dice mensajes tienes dos formas de hacerlo follow up o brocas ahora vamos a trabajar con el follow up el follow up son los correos de seguimiento son correos que se hacen usualmente para que todo el que entre a la lista no importa el día que entre reciba esta secuencia de correo dentro de la academia en explota tu lista se explica todo esto mucho más detallado pero es por encima para que puedas hacer tu primer correo y segundo y demás esto es lo que vas a hacer vas a hacer este mismo procedimiento que yo voy a crear ahora con el primero solamente toma en consideración que el primer correo va a salir inmediatamente cuando las personas se suscriben a través de los formularios que tú creas que el tutorial de cómo crear los formularios lo van a ver en mi canal de youtube cómo hacer formularios en agua web entonces vas a ir aquí a crear un mensaje drag and drop y no y entonces aquí te aparece el área de trabajo vas a quitar lo que está aquí escrito y usualmente yo lo que hago es que voy a word y en word escribo todo lo que voy a escribir arreglo los errores ortográficos los acentos y todas las cosas y entonces una vez ya lo tienes todo perfecto entonces lo vuelves a copiar y lo llevas entonces al correo esto claro es un ejemplo esto no es un correo real usualmente pues te puedes poner hola y aquí le puedes dar a él a la opción de personalización y le pones el nombre porque entonces eso significa que cuando la persona se suscribe y deja su nombre ese nombre lo va lo va a usar aquí el web para para personalizar tu correo una vez escribes agarra, sombreas todas las letras y lo pones en tamaño 16 por lo menos y utiliza la letra, el font Georgia entonces si deseas insertar una foto vas aquí a imágenes y la puedes poner arriba, abajo y aquí le das a subir imagen puedes buscar la imagen que tú quieras digamos que vamos a hablar de uno de los cursos de la academia aquí está la imagen y luego puedes poner más información, baja párrafo y aquí pues puedes seguir escribiendo una vez terminas, acuérdate de poner todas las letras iguales y demás puedes poner la firma aquí está la firma, aquí abajito y en tu firma puedes poner tu foto, le das clic aquí y puedes subir una foto tuya o en este caso que ya yo tengo las de Michelle en memoria puedes ir a la galería de imágenes y en tus imágenes ahí puedes tener tus fotos ella tiene su logo, su foto de perfil y pues la que yo añadí ahora que se la voy a quitar por el efecto del tutorial y entonces pones ahí la foto y si quieres editar esto lo puedes editar entonces recuerda el título, debe ser un título llamativo toda esta información bien detallada está dentro de explota tu lista dentro de la academia de marketing, tirate sin miedo aquí puedes también personalizar el título y un título llamativo entonces vas a darle aquí preview on test y vas a verificar que le está llegando el correo a las personas correctamente le tiras el correo a ti misma a ti mismo y le das aquí enviar correo y te dice que ya lo envió verificamos ahora le aplicamos la página entonces ojo como usó una foto grande aquí el sistema me lo identificó como una promoción y me lo envió a promoción ven aquí está sin embargo si yo le quito ahora la foto voy aquí a back voy para atrás a seguir editando y le quito la foto mira como todo cambia otra vez enviamos la muestra enviar mira como entró al correo principal ¿por qué? porque no lo identifica como una promoción así que ten cuidado con las fotos no digo que no las usen sabes que estás corriendo el riesgo de que llegue a promociones tu información y la idea de esto no es que se vea lindo aunque sí es bueno que se vea lindo pero el que se vea lindo te puede costar que caiga en la bandeja equivocada la idea de esto es que le llegue la información también dentro de la academia enseñamos como hacer el whitelist que también te damos la plantilla todo está en explota tu lista bueno espero que les haya servido este tutorial y el próximo tutorial es como hacer un broadcast ok nos vemos en el próximo video ok ¿qué hacer luego de que tienes un correo de seguimiento o un broadcast creado? ya una vez lo haces aquí te va a aparecer el título ya una vez terminas el correo te aparece aquí el título entonces le vas a dar clic a las opciones en las opciones le vas a dar clic a donde dice hacer un follow up y donde dice hacer un follow up le vas a dar añadir a la serie de follow up una vez estás aquí le vas al botón verde add to follow up series asegúrate de que el intervalo entre el primer correo y el segundo esté correcto uno, dos, tres días y aquí puedes editar exactamente el día que tú quieres que llegue y a las horas que quieres que llegue si no quieres que salga a fin de semana si quieres que salga a fin de semana y no a la semana tú escoges la frecuencia cada cuantos días el día de la semana las horas que quieres más o menos que cubra y escoges las opciones que hay aquí si quieres que llegue a la hora en la hora de ellos en base a la hora que ellos tienen en cada país y demás le das aquí entonces aplicar y le das añadir a los follow up series y automáticamente ha sido añadido ok en este caso como esto es un tutorial yo lo voy a borrar vamos a hablar hoy de cómo hacer un correo broadcast un boletín vas a asegurarte de que esta es la lista con la que quieres trabajar y vas a ir aquí donde dice mensajes en mensajes vamos a ir a broadcast en broadcast vas aquí donde dice drag and drop en la primera parte de este tutorial se explica cómo hacer un follow up vas a seguir los mismos procedimientos lo único que aquí cogiste la opción de broadcast vas a pegar el correo aquí vas a hacer las opciones que explica al principio del tutorial te vas a asegurar de que el título esté correcto y que te guste y aquí le vas a dar salvar y le vas a dar exit en el exit vas aquí a seleccionar la opción de broadcast y te va a decir que si quieres que el mensaje salga inmediatamente si puedes ponerle inmediatamente como también puedes ponerle algún momento en el calendario que quieras que salga la hora y demás tú agendas como quieres que se maneje y ya una vez tienes esto listo está listo para enviarse si escoges inmediatamente va a salir inmediatamente así que ten cuidado con las opciones lee bien mira bien aprieta los botones si no entiendes muy bien el inglés me puedes preguntar o puedes ir a google translate porque son palabritas mensaje tú vas a google translate aquí arriba y si no entiendes algo en cualquiera en cualquier sitio que estés trabajando en un idioma que no entiendas puedes decir por ejemplo que quiere decir email me envíame un correo lo pones aquí en inglés le dices quiero esto está en english y tú lo quieres en español envíame un correo electrónico y aquí puedes entonces ver que exactamente dice y pues ya le das aquí enviar mensaje y se fue tu broadcast ok por aquí lo voy a borrar porque sabemos que esto es por efectos de tutoriales y bueno nos vemos en el próximo tutorial ya con estos tres pasos tienes la fórmula para hacer un correo de seguimiento un boletín verificar las listas está sobre ruedas lo próximo es unirte al grupo de explota tu lista donde se te enseña a hacer los correos uno a uno para que lleves la secuencia como un marketero digital correctamente con las técnicas y las estrategias que realmente funcionan para lograr la meta ok bueno nos vemos entonces en el próximo video bye bye y